Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo programa de Entendiendo la Historia. Y hoy vamos a hablaros del gran Julio César y vamos a hablaros de lo que él decía sobre los prestamistas y los tipos de intereses. Y bien, los comerciantes y banqueros romanos que prestan a tipos más altos del 10% son despreciables y usureros. Si los prestatarios aceptan préstamos en condiciones exorbitantes, no son candidatos adecuados para un préstamo. Y eso, todos los que sabemos de economía lo tenemos claro. Para contribuir al bienestar de Roma, debemos velar por tener una economía saneada. Y eso no es posible cuando los intereses de los préstamos se exceden. Es más, unos tipos al 6% son los más justos, equilibrados y adecuados, tanto para los prestamistas como los prestatarios. Y cuando se exceden, acaban perdiendo los unos y los otros. Los especuladores o usureros cuando ya no pueden obtener nada, y los deudores cuando ya no pueden pagar nada, ni siquiera vendiendo su propia ciudadanía o libertad. Y bien, lo dejamos aquí. Esperamos que os haya gustado el vídeo programa de hoy. Si es así, ya sabéis que podéis compartir el vídeo y también podéis suscribiros al canal. Y sin más, nos despedimos hasta un nuevo vídeo programa de Entendiendo la Historia. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!